...y la princesa 2, preparados Verónica Rodríguez y Luis de Frías. ¡Alta! 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 Terminamos con un tiempo de 45,51. ¡Cuatro faltas! ... ... muñiz con quién? ¿Dólar parece que? Ahí le tenemos a dólar. Había quedado unir por el río y no quería salir. O que parezca que los perros saben el recorrido son los guías, los que con sus movimientos corporales o con sus llamadas hacen que el perro haga un recorrido como el puente lo había dibujado. Lástima, este perro ha sido eliminado. Vista María Dolores Gil con Dashet y preparados Juan Francisco Pérez con Villara Jones y Narciso Leita con Idlis. La Ribera, que es un club de Aragón de Bienes, Aragón de Bocet, ¿eh? La Ribera, que es un club de Aragón de Bienes, Aragón de Bocet, ¿eh? Rehusen. Lo rehúses en el buslado, es porque el perro no entra por la vuelta, por la vuelta. Malta, el eliminado. Indiana Jones, preparados, Narciso Leita con Idlis y malvelladores y Contraste. Rehusen. La próxima, cada uno por su nombrosa. La próxima, cada uno por su nombrosa. Rehusen. Rehusen. Tercer, Rehusen. Eliminado por... Antes salió con Táser, ahora sale con Trasto. Falta. Eliminado. Rehusen. Antonio, cuando quieras. Antonio, tu estás con Chiruca. Y preparado, Arturo y Javier. No. Si, teла. Allia, un saludo. Ah, bah. Bien, eh. Muchísimas gracias. Te das, te das. También, nos disappointmentos. hasn't oído? ualеть. Best pasa. Este y se mueve. ¡Gracias! 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 Aquí está Javier Mora con Guoman y preparado después de este perro el Grupo Establanca 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lástima! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para Guoman. La pista, David Gonzalo con un no. Y preparado, Alta, Agulella e Iván Puedo. Saltero en Curio. ¡Gracias! LP ¡Gracias! Por eso le he apitado en la carne antes de que el perro abandone la competición. Por favor, cuando acabe este perro, vamos a parar un momento la competición. Falta cuestión de dos o tres minutos para... Falta... 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 Acabamos con un tiempo de cuarenta y cuatro, con ochenta y siete, dos, faltas, cero... Falta... 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 Alta. En poco 43 con 82, tres faltas, un rehuset. A pista Andrea García con Bamba, también de Vila Real. Y preparado Rafael García con otro. El equipo de Vila Real, que es un nuevo compañía. Y llamarlos. Alta. Lástima eliminado. Un aplauso. Para Andrea, también muy jovencita. Bien, Andrea. Por último, Rafael García con otro. Este perro ha sido eliminado. No, lástima. La almorzada que es otro club de Aragón, de Zaragoza. Estaba liderando en esto de la Yeriduc. Falta. 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 Va a acabar con un tiempo de 50 con 20, 0 malgas, 0 malías. Es el equipo Badalona 1, preparado Terkan 1. ¡Gracias por ver el video! El tiempo en que habíamos dicho. A pista Manuel Santomé con Shin de Frutterscans, preparado Alejandro y Manuel otra vez. La organización ha decidido que para la segunda manga los equipos tendrán que salir por el orden de dorsal que tienen. No valen cambios de dorsal. O sea, si tienen el 1, salen el 1, el 2, el 3 y el 4. Porque la organización se está volviendo un poco loca. Entonces por el orden de dorsal que tengan. Bien, a pista Alejandro Piñeiro con Astra y preparado Manuel Santomé, aunque a Manuel le daremos unos minutitos. Y preparado por favor el equipo de la Octano. ¡Gracias por ver 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 el equipo de la Octano. Dos lados. Dos lados. Dos lados.